Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaban Si no los cono... ¡Agros, paja! ¡Dos más, diles, comparejos! ¡Ey, rata! ¡Agros, paja! ¡Rata! ¡Ey, Rata! ¡Aguro! ¡Pajo, paja! ¡Agarro, paja! ¡Vario, agarro, paja! ¡Ey, Rata! ¡Vamos los pecos, al menos! ¡Yo voy mil! ¡Tú, paja! ¡Agros, paja! ¡Agros, paja! ¡Agros, paja! ¡Me vamos pico, paja y al menos! ¡Agros, paja! ¡Muera, moro! ¡Me da alfaja! ¡Voy al moro! ¡Pagarro, faja! ¡Pagarro, faja! ¡Voy al moro! Cuenta regresiva ¡Pagarro, faja! ¡Sabine, vamos! ¡Abrieron! ¡Pámonos para afuera! ¡Pagarro, faja! 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 17 de febrero del año 2018 Los versos que yo les traigo en Lampaso sucedieron De carreras estelares El iraquí contra el muro Cabros de muy buenas cuadras Cuadras que son de prestigio Desde la cuadra el pantano Y de la cuadra la roca Uno salió de Garedo Otro salió de Monclova